Continuamos con la categoría de Mejor Actriz. Estas son las finalistas. María Isabel Cardeña por Acantilado. ¡Qué casa más bonita! Es una lástima que no haya mar en Madrid, ¿eh? Teresa Soria y Mabel del Pozo por Dentro del Sistema. Por favor, tengo una hija. Lo siento mucho. No puedo hacer nada. Está dentro del sistema. Aitana Sánchez Gijón y Ana Otero por Volcánica. ¡Mira que eres cortita, Martita! Vamos a poneros a prueba. Vamos a seguir jugando. No lo estáis haciendo nada mal, ¿eh? Os vamos a proponer algunas preguntas sobre cultura general de cine. Y tenéis que escoger entre las posibles respuestas que os vamos a mostrar en pantalla la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Vamos con la primera pantalla, que son las posibles respuestas para la pregunta ¿Cuál fue el primer largometraje comercial con sonido sincronizado? ¿Y puede ser luces de la ciudad? ¿Puede ser el acorazado Potemkin? ¿Puede ser The Jazz Singer? ¿O puede ser Don Juan? ¿Jazz Singer es vuestra respuesta? Estáis más calladitos por aquí ahora, ¿eh? ¿Jazz Singer dicen por aquí? Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, Jazz Singer. Y tan solo tenía dos minutos de sonido sincronizado. Otra pregunta. Otra pregunta. Vamos a ver la siguiente pantalla en la que se van a mostrar las posibles respuestas para la pregunta. ¡Qué bonita pregunta! ¿Qué es? ¿Rosbuth? ¿Un lugar? ¿Un trineo? ¿Un caballo? ¿O una mujer? Un caballo. Un caballo. Trineo por aquí, caballo por aquí. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Un trineo. Un trineo y las últimas palabras del moribundo Charles Foster Kane en Ciudadano Kane. No se os va a olvidar ya. ¿Otra más? Venga, otra más. Sí. Otra pantalla con otras cuatro posibles respuestas. Para la pregunta. ¿Qué castellano leonés consiguió un Goya a mejor cortometraje documental en 2011? Ramón. Ramón. Vamos a ver. Ramón Margareto, claro que sí. Un fuerte aplauso también para Ramón Margareto, que ganó este premio en 2011 con Memorias de un Cine de Provincia. Muy bien, chicas. Lo habéis hecho muy bien. Vamos a conocer entonces a la ganadora de esta, a la mejor actriz, de esta categoría a mejor actriz. Entrega el premio la también actriz Rosa Manzano. Porque consigue que el espectador se ponga en la piel del personaje y sienta su sufrimiento, el premio Cinema en Corto a la mejor actriz es para Teresa Soria y Mabel del Pozo. No me lo esperaba. No me lo esperaba porque además, bueno, pues veía que mis compañeras, pues con tanto nivel y dije, bueno, pues vamos, pero ha sido una sorpresa. Bueno, yo querría, en nombre de Mabel del Pozo, que está con teatro hoy, pues también dar el agradecimiento. Y bueno, pues a toda la gente que hace posible el festival y a todo el equipo del cortometraje, sin el cual, sin su ayuda y sin su apoyo, pues los cortometrajes no salen. Así que, pues larga vida al corto. Y gracias. Pues continuamos con el guión y vamos a conocer a los candidatos a premio a mejor guión. Estos son los finalistas. Francisco Javier Rubio por Dentro del Sistema. Si usted necesita a alguien para trabajar o conoce a alguien que lo necesite, este es mi currículum. Víctor Nores por Space Mountain. Carmen, no voy a poder ir. Lo entiendo. Y prefiero que sea así. Álvaro Martín por Accident de Person. Yo me pregunto si siempre soy la misma persona, si lo he sido. Tenéis que adivinar entre los besos de cine que hemos seleccionado y de los que os vamos a mostrar un fotograma, cuál es el beso más largo. ¿Vale? Vamos a ver esos tres primeros besos. Lo que el viento se llevó. Titanic. Encadenados. Esta puede tener su miga para los muy frikis del cine que los hay por aquí también. Venga, animaros. Lo que el viento se llevó es vuestra respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Más de 15 segundos de beso, ¿eh? Es que hay que ponerse, que parece poco, pero... He escuchado por aquí Encadenados y es cierto que Encadenados está considerado como el beso más largo del cine porque en los años de la censura, entre los años 30 y 50, no estaban permitidos en el cine besos más largos de tres segundos. Y Alfred Hitchcock en esta película se las ingenió de alguna manera para mantener unidos y pegados a los actores entre besos, caricias y ñoñerías varias durante más de dos minutos y medio. Por eso, popularmente, siempre se conoce esta película como este beso, como el beso más largo del cine. Otro beso, ¿no? Venga, otros tres besos en este caso. Casa Blanca, Desayuno con diamantes y Django. Desayuno, ¿ha escuchado por ahí? ¿Quién da más? ¿Qué me decís? Esta no tiene trampa, ¿eh? No ya estéis dando segundas vueltas. Por lo contrario, Django. Venga, una respuesta. Django. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¡Django! 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 tema delicado y lo ha reflejado de forma magistral en su guión. El premio Cinema en corto al mejor guión es para Álvaro Martín por accidente personal. Bueno, tampoco me lo esperaba, estoy bastante contento. Entonces, muchas gracias al jurado y a la organización del festival. Siempre hace como mucha ilusión recibir premios de guión porque son como la base narrativa que al final es lo que hace el cine y al final es como la primera pieza de una película y lo que puede determinar si una película va a ser buena o va a ser mala. Y bueno, recibir este tipo de premios es siempre como bastante motivador y bastante, no sé, da ganas de seguir haciendo cosas y de seguir escribiendo, que al final es de lo que se trata. Entonces, muchas gracias a todos y enhorabuena también a mis compañeros. Enhorabuena, claro que sí. Continuamos con la gala, continuamos con la categoría a mejor director. Estos son los finalistas. Francisco Javier Rubio por Dentro del Sistema. Por favor, no me hagas perder más del tiempo y cambiesme ya. Es que yo no puedo. ¡Que lo cambies, coño! Pablo Conde por Supreme. Leonor Segovia por Colección Agustina. Estaba lleno de cuadros, pero cuadros importantes. Bueno, a ver si esta vez estáis un poco más finos, ¿eh? A ver, es suerte. Esta prueba es fácil también. Tenéis que relacionar una serie de directores que os vamos a mostrar con una lista de películas. Hemos sido buenos, son vuestros directores de cabecera. Vamos, hasta los directores de cabecera de los chicos de RTVE ZIL y los guionistas de esta gala. Y seguro que lo tenéis muy fácil. Vamos con la primera de las pantallas, de las listas. Tenemos por un lado a Clint Eastwood, a Pedro Almodóvar, a Alejandro Amenábar y a Billy Wilder. Y por otro lado tenemos a la película Volver con faldas de a lo loco, Million Dollar Baby y Mar Adentro. Todo está chupado. Procedan, por favor, junto al micro para que se os escuche bien. Clint Eastwood en Million Dollar Baby, Almodóvar Volver, Amenábar y Mar Adentro y Billy Wilder con faldas de a lo loco. Vamos a ver la respuesta correcta. Y efectivamente así es. Clint Eastwood, Million Dollar Baby, Almodóvar Volver, Amenábar y Mar Adentro y Billy Wilder con faldas de a lo loco. Otra más, otra pantalla más. Otra lista de directores y otra lista de películas. Ridley Scott, Tarantino, Spielberg y Kubrick. Y como películas tenemos la lista de Sintler, El Resplandor, Thelma y Luis y Kill Bill. Ryder Scott, Thelma y Luis. Tarantino, Kill Bill. Spielberg, La Lista de Sintler. Y Kubrick, El Resplandor. Pues claro que si estos chicos saben mucho vamos a darles el premio ya porque se lo tienen más que merecido. Entrega el premio a Mejor Director César Con Barros, periodista especializado en cine. Por cómo ha hilado todos los elementos con total naturalidad y el gran esfuerzo de coordinación de actores, el premio Cilema en Corto al Mejor Director es para Leonor Segovia por Colección Agustina. Bueno, pues otra vez estoy aquí y este sí que no me lo esperaba para nada. Y nada, muchas gracias por confiar en las historias pequeñas que mira que al final se han hecho un poquito más grandes. Y por confiar también en historias sobre no gente tan joven porque parece que todas las historias tienen que ser de gente joven, de gente que empieza y gracias a mis abuelos sobre todo. Y nada, larga vida al corto. Muchas gracias. Pues sí, otra vez aquí y ojalá muchas veces sobre los escenarios. Leonor, muchas felicidades. Continuamos. Nos acercamos al final de esta entrega de premios. Solo queda por conocer el ganador a Mejor Cortometraje. Pero antes, como hemos hecho en anteriores ediciones de Cilema en Corto, vamos a entregar un premio muy especial, tan especial que es el premio especial Cilema en Corto 2018. Se trata de un título simbólico pero lleno de gratitud y de afecto que este año entregamos a Antonio Jiménez Rico. Antonio Jiménez Rico fue un niño apasionado por el cine. Ese espectáculo fascinante y único que le permitía vivir otras vidas, conocer otros seres y transitar por los más lejanos y admirables escenarios. Sin embargo, pensaba que un chico de provincia sin contactos nunca podría hacer películas. Plácido, de Berlanga, fue para él una revelación. El joven burgalés se marchó a Madrid para cumplir su sueño y trabajar como meritorio en la película de Antonio Mercero. Fueron tantos sus esfuerzos que a base de tenacidad, vocación, pasión, talento y también algo de suerte, rápidamente se convirtió en ayudante de dirección y pronto llegó su primera película como director, El Hueso. Jiménez Rico ha dirigido casi una veintena de largometrajes. Títulos tan reconocidos y aplaudidos como El disputado voto del señor Cayo, Las ratas, Soldadito español o El insólito Vestida de azul. También ha participado en algunas de las series que han pasado a la historia de la televisión en España, como Viaje a la Alcarria, Página de sucesos o Crónicas de un pueblo. Una carrera imparable no solo en el cine. Licenciado en Derecho, estudió periodismo y música. Se ha dedicado a la crítica, la radio y el periodismo cinematográfico. Ha impartido clases y ha sido presentador del programa Castilla y León de Cine, de Castilla y León Televisión. Incluso ha sido presidente de la Academia de Cine. Festivales de todo el mundo han seleccionado, reconocido y premiado sus trabajos. En 1989 se alzó con el deseado Goya por uno de sus guiones, Jarrapellejos. Y en 1996 recibió el premio Castilla y León de las artes. Una carrera de lo más prolífica, en continua lucha contra la censura y que, reconoce, nunca ha hecho las películas que quería, sino las que podía, aunque jamás las que no quería. Una vida dedicada al cine con la que se siente un gran privilegiado. Una persona con suerte por haberse dedicado a lo que le apasionaba y haber vivido de ello. Uno de los mayores referentes del cine de Castilla y León que le ha llevado a formar parte de la historia del séptimo arte a nivel nacional e internacional. Merecidísimo aplauso, por favor, don Antonio Jiménez Rico. Le hace entrega de este premio Francisco Temprano, director de producción propia de Radiotelevisión Castilla y León. Bueno, esto es un tópico decirlo, pero esto no sé si me lo hayan dicho y se me había olvidado. Pero no contaba con ello. Pero, en fin, para mí es un honor recibir un premio en una ciudad como Valladolid, que para mí tiene tantas referencias, porque aunque yo nací a 120 kilómetros en Burgos, en Valladolid estudié Derecho en Valladolid, en Valladolid estudié también en el Conservatorio de Valladolid Música y Piano. Y luego he estado muy vinculado a Valladolid, entre otras cosas, por mi fervor y mi amistad con el gran escritor castellano leonés que se llama Miguel de Libes y que me honró con su amistad y al que yo también le honré, o eso espero, con la adaptación de tres novelas suyas al cine y una al teatro. Bueno, así que para mí es un honor estar en Valladolid, recibir este premio y nada, muchas gracias, porque no se me ocurre otra cosa. Gracias a usted por todo su trabajo. Bueno, sé que los finalistas al mejor cortometraje estarán deseando que termine ya todo esto, pero me van a permitir que nos demoremos un poquito más, porque hoy también queremos reconocer el apoyo que nos ha brindado desde la primera edición de Zilneman Corto, el empresario Paco Eras. Queremos expresarle públicamente nuestro agradecimiento y lo vamos a hacer también entregándole un galardón con todo nuestro cariño y con toda nuestra gratitud también. Por favor, Paco Eras, le hace entrega de este premio Ana Lobato, directora de Comunicación y Marketing de Radio Televisión Castilla y León. ¡Gracias! Brevemente, porque esto es para otro tipo de personas y no para mí. Simple y llanamente me dedico a proyectar sueños y a que se vivan esos sueños de la mejor manera posible. Estar en este mundo es un pozo sin fin de sensaciones, de satisfacciones, de deseos y de gratitudes Agradecimiento a cada una de las personas que pueblan cada una de las butacas de cualquier cine Y sobre todo a estos espectadores que nos siguen permanentemente Y por favor que este festival que nació hace tres años tenga larga vida porque los proyectos pequeños nacen desde el corto Un cine es un proyecto pequeño que nos llega mucho más allá Gracias a todos y felicidades a todos los premiados Gracias también por su colaboración Paco Heras Ahora sí, ahora sí, vamos con la categoría a mejor cortometraje Estos son los finalistas Space Mountain de Víctor Nores Necesitamos el apoyo de la base para poder restablecer el rumbo Hemos perdido comunicación Supreme de Pablo Conde Dentro del sistema de Francisco Javier Rubio El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento Perdona, hacéis las cosas para que no se entiendan y ahora la culpa es de mi madre Y de inglés, ¿qué tal vais? Espero que mejor que los traductores de títulos de este país Porque es que de verdad, yo creo que son todos becarios Porque si no, no se explican muchas cosas El caso es que hay auténticas barbaridades en las traducciones de los títulos de ciertas películas Os vamos a poner alguna y os vamos a pedir que identifiquéis el título original Que calladitos ahora todos, que es todo el inglés, ¿verdad? Vamos a ver el primero de los títulos Un canguro super duro ¿Cuál puede ser el título original de un canguro super duro? Teniendo en cuenta que seguro que es una barra basada Como otras muchas que nos hemos encontrado en las carteleras y en los carteles de cine Ni idea, ¿verdad? The Pacifier, dicen por aquí Vamos a ver el título original The Pacifier Muy bien, un aplauso Un nuevo título Otro título más Jungla de cristal Die Hard, dicen por aquí Bueno, esta es de sobra conocida De manual también, ¿no? Die Hard Muy bien Otra más, venga, otra más Dos policías rebeldes Esta seguro que también la sabéis Bad Boys Bad Boys, vamos a verlo Bad Boys, claro que sí Bueno, un fuerte aplauso Nosotros no vamos a ser malos No os vamos a hacer esperar más Vamos a entregar el premio a mejor cortometraje Lo entrega Javier Castán, director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid Porque es un corto redondo Con un buen guión, dirección, realización y fantásticos actores El premio Cinema en corto al mejor corto es para Dentro del sistema de Francisco Javier Rubio Bueno, muchísimas gracias Yo ya venía abrumado por las nominaciones Y ya estaba feliz con que le hayan dado un premio a mis dos actrices Que soy un privilegiado por haber trabajado con ellas Y muchísimas gracias al festival De verdad, no me lo esperaba para nada Porque, no sé, ya estaba contento con el de la actriz Así que muchísimas gracias Y sobre todo, este corto es posible gracias a que tengo un equipo Al que consigo engañar sucesivamente para los proyectos Y deben confiar en ellos porque siguen viniendo Y con el que fue una locura hacer el puzzle Porque todos son unos pedazos de profesionales Que estaban cada uno en una serie, en una peli, en una cosa distinta Y creo que todo lo bueno que ha salido de este corto es por ellos Que no me han dejado fastidiarlo Así que muchísimas gracias Pues, enhorabuena De verdad Enhorabuena también a vosotros Gracias Javier Ya estaba contento, dices Es que alguien te ha besado antes, eh Te ha tocado, te ha tocado Enhorabuena a ti Y de verdad a todos Los candidatos por el esfuerzo Que supone sacar adelante Un trabajo cinematográfico Felicidades también al resto de ganadores Esperamos que hayan disfrutado con esta gala Que hemos preparado como siempre con muchísimo cariño Y nos vemos el año que viene, ¿no? En la cuarta edición ya de Cilnema en Corto Muchas gracias a los patrocinadores Ánimo a los candidatos para seguir trabajando Para encontrar un futuro en este sector Nos vemos el año que viene Y dentro de un ratito ahí fuera Pero vamos a acabar con una bonita foto de familia Por favor, miembros del jurado Y ganadores de esta tercera edición de Cilnema en Corto Por favor, acompáñanme todos Gracias al resto por habernos acompañado también esta noche Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!